¡Curso aliviado! ¡Venga de frente con él! ¡Gana en la izquierda delante un pez! ¡Bueno, bueno! ¡Sí, sí, sí! ¡Es verdad que está metida en tulpa! ¡Venga, se vamos a parar allá! ¡Venga, señores! ¡Atento aquí el control derecho que está en la calle muy bacheada! ¡Vamos arriba para el de atrás, señores! ¡Venga, que ya hemos coronado! ¡Seguimos al mismo sol, eh! ¡¿Seguimos al mismo sol? ¡¿Qué no haces! ¡¿Qué nos hay en contra? ¡¿Qué nos ha encontrado!? ¡No puedo traerlo ahí! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Están bien?! ¡¿Sí, hombre?! y 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 venga de frente con él y 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 sin acelerar el sol venga de frente con él que vamos muy puesta abajo vámonos seguimos con la caída para el derecho ahí lo que nos da que sin acelerar ese son ya y 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 señores y 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 hasta que yo te lo diga rafael hasta que yo te lo diga rafael a la izquierda que hay que cambiar de carril y conforme entremos ten en cuenta izquierdo la caída que va a tirar mucho para allá bueno ahora mismo rafael bueno no te lo lleves más derecha adelante un poco jose derecha adelante un poco jose bueno bueno ten en cuenta el derecho de la caída que tira mucho para allá un poquito más jose bueno bueno jose bueno amarradito bien ahí el izquierdo que quiera mucho para allá pero sin llevárselo que no pesa hay que afianzar ese costero pero no pesa hoy tranquilo así sin llevárselo nada más que afianzado así de bien chiquirino así de bien derecha adelante un poco jose un poquito más jose un poquito más jose un poquito más jose corazón hasta que yo te lo diga bueno bueno así bien bien no te lo lleves rafael que te lleva a la calle para allá hijo no te lo lleves para allá que adelante un poco rafael bueno bueno un poquito rafael bueno bueno no acelera ahí así va más dominado como lo aceleremos no podemos dominar porque lanzamos demasiado al pie y 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